Nos dice, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sapucay. Música 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 Corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero te mechía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida De Allá hay té donde la noche por yajú no tiene penas Porque se enciende un chamamé por cada estrella Pueblero de Allá hay té Pueblero de Allá hay té Por el tabacán tu palo María va y se bebe el sol que huele a duendes María va y se bebe el sol que huele a duendes María va Un canillapo y una balsa, una guaina, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja en las aguas del gran Paraná Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pinta las luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus fulgidos matices Con su brisa perfumada en mágico arrebón De un lento atardecer A la plaza al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eres mío Brindame, bella mujer, la limón Nada de tu amor No dejes sangre verte Cúrame de mi dolor Brindame, bella mujer, la limón Nada de tu amor No dejes sangre verte Júrame de mi dolor Cúrame de mi dolor Música 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 Música